Hola, bienvenidos al módulo 6, Inteligencia Emocional Plena 2, del curso Mindfulness para regular emociones. En este módulo, en primer lugar, vamos a tener la oportunidad de visualizar un vídeo en el que se recoge un programa de nuestro programa PINED, de entrenamiento en Inteligencia Emocional Plena, a través de Mindfulness, y podréis ver cómo ese entrenamiento tuvo lugar y cómo se llevó a cabo. En segundo lugar, vamos a entrar a analizar más a fondo cómo el entrenamiento Mindfulness podría tener un efecto positivo en el desarrollo de las distintas habilidades emocionales, atención emocional, comprensión emocional, facilitación y regulación emocional. Finalmente, vamos a tocar una pieza clave del Mindfulness, como es la compasión, que resulta de especial interés cuando nos estamos enfrentando a situaciones emocionales complejas y, por tanto, creemos importante que en este curso se recoja un apartado exclusivamente para ese fin. En este apartado tendremos la oportunidad de ver cómo el profesor Vicente Simón nos habla de la compasión y su relación con Mindfulness.